Bienvenidos a Contraseñas, el espacio donde compartimos las pistas para descubrir al escritor detrás de sus libros. Nuestro invitado de hoy nació en México en 1964. No le gusta la autoridad, es reacio, quizá porque es hijo único. Sin embargo, le encantan los juguetes, especialmente los que tienen control remoto. Una vez le hicieron un electroencefalograma y el médico dijo que tenía ideas rumiantes. Su padre dice de él que es ratón de un solo agujero, la escritura. Al escribir, le es fiel a la realidad, pero con el lenguaje es capaz de ponerle los cuernos. ¿De quién se tratará? ¿De quién estamos hablando? ¿Ya adivinaron quién es? Javier Velasco, bienvenido. Bienvenido, Javier. Qué bueno tenerte aquí. Qué alegría. Hola. Vente aquí a un lugar donde tu tequila te está esperando. Perfecto. Saluda. Fíjate que es raro, Mónica, que los autores hayan nacido en el sur, tan al sur de la Ciudad de México, no solamente en San Angelín, sino después en el Club de Golf México. Esta especie de fraccionamiento que fue construido pues ya en los años de la modernidad, ¿no? Sí. Mira, es curioso. Yo tengo esta sensación de que al norte de Félix Cuevas me empieza a faltar el aire. Me gusta el sur porque siempre, cuando era niño, pues San Angelín estaba en Casa del Diablo. Claro. Entonces, cuando empezó a ser un poco más céntrico, mi papá dijo, esto no puede ser. Y nos fuimos a Casa del Diablo a la salida de Cuernavaca, el Club de Golf México. Pero, ¿sabes? Es un México que tal vez no te enseña tantas cosas, como sería el caso de vivir en un barrio céntrico, ¿no? Pero te da muchísima libertad porque a tus padres en realidad no les preocupa que andes en la calle o no les preocupaba en ese entonces. Entonces, eso le permitía a uno aplanar calles mañana, tarde, noche y tener muchísima libertad. Por ejemplo, hay muchos baldíos. Te vas a los baldíos a jugar, luego atrás del Club de Golf México había campo. Pues nos íbamos allá, hacíamos competencias en motos, en el campo tú construías la pista. Era muy silvestre el asunto. Entonces, eso como niño y como adolescente, pues es increíblemente divertido. Por otra parte, en cierto sentido, preserva tu ingenuidad durante algún tiempo, ¿no? Imagínate que yo iba cerca de la zona rosa, pues no hay manera que la ingenuidad le sobreviva. Yo me acuerdo de una crónica que hiciste en una colección de la UAM donde hablas de una casa vacía en el Club de Golf México. ¿No? Hay las casas vacías, también grandes casas, ¿no? Donde se hacían fiestas. Yo tenía un amigo que su papá había sido de los constructores del Club de Golf México, Milton Reynolds. Y tenía una casa de 4.500 metros cuadrados y solamente él vivía ahí. Solito. Sí, entonces algún día yo tuve problemas, pero le caí ahí de asilado, estuve un año y medio ahí. Había un club en el norte de la ciudad que se llamaba el Tutti Frutti, un club medio punk, y lo cerraron. Estaba en la parte de abajo, en la parte de arriba de la Pache 14, porque el que tenía ese club, Dani Yerna, que ahora tatúa y hace piercings, él tenía el Tutti Frutti junto con su novia que era la hija de Carmela y Rafael, Brisa. Entonces, el día que les cierran el Tutti Frutti, pues lo fueron a abrir a la casa en la que yo vivían y teníamos, pues teníamos, por ejemplo, conciertos. Un día tocaban los caifares, entraron 1.600 personas. ¿En verdad? Según nosotros, la reunión íntima era de 400 personas. Porque era una casa inmensa con la que no sabías qué hacer, como casa tipo Mauricio Garcés, con las paredes alfombradas de azul turquesa. Entonces, nada era real ahí, ¿no? Pero contrastando con esta cuestión multitudinaria, en tu primera infancia, eres hijo único. Es todo lo contrario. Tienes toda la atención de tus padres. Pero es que claro, Rosa, mira, para el hijo único, el gran problema, y eso nadie lo puede sentir, y si se lo dice a tus padres, te van a decir, eres un ingrato, es la atención de todo el mundo sobre ti. Entonces, cuando yo era niño, y de hecho ahí me hago lector, el único lugar en el que tengo inmunidad es el baño. Entonces me meto al baño y me estoy tres horas ahí leyendo historias de los hermanos Grimm o los libros que mi papá me compra porque tengo el baño para ser independiente o sacar al perro y puedes caer sin pedrados donde no hay un solo escuincle y no hay con quién jugar. Entonces imagínate que con 12 años nos cambiamos a una colonia pues ya sin pedrado, quiere decir que puedes andar en bicicleta. Y puedes ser niño y con un montón de escuinclas en la calle haciendo toda clase de diabluras a las que tienes de inmediato y pues de pronto de ser el niño completamente guardado el hijo único en casa de tus papás, pues en seis meses ya eres un rufián callejero porque ya te llevas con toda la banda ahí y no lo sé, es como una etapa de tu vida, pasa mucho, una mudanza es una etapa de tu vida que se cumple y empieza otra completamente distinta con otros niños, con otra escuela, y tienes la oportunidad que a esa edad vale mucho de hacer borrón y cuenta nueva, por lo menos que te pongan otros apodos que no sean los mismos, que te pegue otro escuincle que no sea el que te pegaba acá, a lo mejor ya le suenas a alguno. Entonces de pronto pues yo mis oportunidades como persona las desarrollo a partir de ahí, como persona independiente, a partir de que tengo amigos en la calle, que mis padres tienen el enorme detallazo de comprarme una moto, pues yo muy tímido, ¿qué moto era? Una Isla Onda SL 90. Ah, Isla Onda. Entonces ya había niñas ahí que me decían dame una vuelta en tu moto, yo era muy tímido, entonces ya que llegara una niña y me dijera dame una vuelta en tu moto, pues ya era ser persona, ¿no? Ya te vieron con una niña se subía atrás, por supuesto que no te va a hacer caso y nomás por eso te quiere y se la vas a prestar y se va a ir con otro a andar en tu moto, pero no importa, ya tienes ficha, ya estás en la cancha, ya estás jugando ahí, ya estás apostando, aunque pierdas todas, no importa, estás apostando. Porque tu cancha era más la calle que la escuela, ¿te gustaba escaparte de la escuela? La escuela era la cárcel, punto, la escuela era el horror, o sea, hasta que no entré a prepa, que ahí la escuela se convirtió en el centro vacacional y se convirtió en una cosa maravillosa, las escuelas anteriores, no, una escuela de lasallistas era una cosa horrible, no, nunca pude, ¿sabes? Nunca, digo, pues por algo me dediqué a escribir, yo no tenía amigos, o sea, cada vez que decían, a ver, en este equipo, escogen, ya ves que, bueno, ustedes no lo saben porque estaban con las niñas, pero había dos hombres que eran los capitanes y se escogían a sus jugadores, yo siempre llegaba al final con los reservas, siempre, no había manera de que me escogieran para nada, si jugaban a algo, me evitaban, si había cumpleaños de alguien, no me invitaban, aunque yo los hubiera invitado al mío, entonces, era yo un sujeto, supongo que tan desagradable, que pues no me quedó más que de pronto empezar a jugar, a escribir, y me di cuenta que ahí para eso no necesitaba amigos, que mis amigos los inventaba. Y sin embargo, tuviste tu momento de brillo, que está en la edad de la punzada, en ese instante en el que reprueba todas las materias, el pequeño Javier, y se vuelve el más popular de la escuela porque no da una. No, pero es que es el más impopular, es una cosa horrible, que hasta los años de abajo oyes que te dicen por apodos, y no, ni modo que vayas a pelearte con 20, no puedes hacer nada, eres un apestado ahí, pero yo creo que finalmente era un nadir al que tenía que llegar, porque el tiempo que uno es un niño protegido y el niño de papá y mamá se tiene que romper, y cuando se rompe y caes a ese lugar que es un virtual reformatorio con un sistema profundamente represivo, pues lo único que te queda es volver a parirte, volver a inventarte y te inventas primero desde lo mínimo, desde el suelo, o sea, no tengo ni un amigo, el otro que se burlan de él y que nadie lo pela es el que me saluda y con el que me tomo el lonche, pues ya es algo y ahí vas subiendo hasta que eventualmente ya cambias de escuela, luego ya tienes dos amigas guapas, empiezan a llegar amigos, empiezas a negociar con la realidad, pero ya aprendiste, si no recibes esos golpes no vas a aprender nunca. ¿Y ya escribías de rock por ahí? No. No, yo empecé a escribir rock en prepa, pero salió una convocatoria y en el periódico se llevó un concurso que se llamaba El periodismo del rock y dije, pues no sé bien en qué consista, pero decía que tenías que tener una buena capacidad de redacción y saber del tema y como tenía muchos discos y revistas y compraba, pues dije algo de saber, hice el artículo, hubo tres ganadores, no definiré el primero, fuimos tres así y así entré a revistitas, luego un suplemento cultural y seguí porque, pues quería seguir publicando, más que nada porque, no porque me fuera a dedicar a eso, sino porque ya era cancha legal, ya era llegar y que te pagaran por escribir algo, lo cual era fuera de este mundo, ¿cómo que me van a pagar? Llevo diez años haciendo esto y nunca nadie me ha pagado nada, o sea, me han pagado con carcajadas en todo caso, ¿no? Pero antes de llegar a eso, ¿qué pasó en tu casa cuando de pronto le dices a esta mamá, a la que también, por otra parte, le haces la vida imposible, entre comillas, o te la hace ya a ti, como sucede, sin comillas, sin comillas, y a tu padre, que no vas a estudiar ciencias políticas porque no tienes cara de presidente, que te vas a dedicar a algo que se llama letras, ¿qué pasa? ¿Cómo lo tomas? Mira, el escritor no puede negar que es tramposo y es tramposo de origen, el día que muere mi abuela, mi muy querida abuela, yo estoy como zombie, estoy como riéndome y funcionando y tengo un dolor que voy a tardar dos años en entender, en ese momento estoy bien y de pronto, yo sé que ya me voy a salir de ciencias políticas, sé que me voy a meter a letras y dije, este es el momento en el que voy a evitar todas las broncas, estamos en la funeraria, entonces llegué y les dije, ¿saben qué? Había algo que solo mi abuela sabía y que solo mi abuelita sabía y ustedes no saben, pero se los voy a comentar porque ya la única persona que lo compartía conmigo ya no está, pues la primera noticia es que me salgo de ciencias políticas, la segunda es que entro a letras y la tercera que desde ahora yo pago la colegiatura, con esa evitaba los demás problemas, que no te voy a pagar eso, lo voy a pagar yo, entonces, pues ya era coordinadora del suplemento cultural de novedades, entonces ya con eso me podía pagar la colegiatura, que en realidad era el cover, no era la colegiatura, y pues ya por eso no hubo mayor problema y después cuando iba a dejar letras, pues un día brindamos porque yo voy a terminar mi carrera y me dije, me siento un miserable, ya hasta me salí de la carrera, entonces les dije, pues miren, entienden que hay aproximadamente un 10% de probabilidades de que yo termine la carrera, no, pues me hicieron un drama, pero ellos tenían razón, pero yo también tenía mi plan, yo creé en mi plan, entonces, pues seguí mi plan. Y la realidad ha mostrado que no estaba mal tu plan. Pues tan mal, no, al menos. Para nada, pero vamos a una pausa para después enterarnos de cómo fue que Javier pudo sobrevivir a ese otro destino dedicándose solamente a lo que quería, a escribir y a leer. Estamos aquí en Contraseñas platicando con Javier Velasco. Rosa, siempre es muy intrigante y fascinante los espacios donde se escribe, la hora del día, cómo se escribe, porque finalmente es algo corporal, físico, ¿no? Nunca es igual en un escritor y en otro, jamás. ¿Tú dónde escribes, Javier? Me gusta decir que solamente puedo escribir en mi casa y eso en el jardín o en el balcón. ¿Te gusta decir pero es mentira o qué? Me gusta decir porque es una superstición que de pronto me creo. Una excepción, no sé por qué, es con el peluquero, con el peluquero puedo escribir. ¿Mientras te corta el pelo? ¿Tú vas aquí tomando notitas? Porque yo odiaba que me cortaran el pelo. Entonces, cuando él me corta el pelo es como, no quiero ver lo que me hace. Entonces, con tal de escapar de esa situación, yo escribo para escapar, siempre. Escapo por esto. De niño, yo me escapaba del salón de clases escribiendo. Ya no estaba ahí, o sea, no les regalo el privilegio de mi atención, con su permiso. Hace unos meses estuve trabajando en una película que finalmente ya no me quedé como actor, pero estoy haciendo el papel y me di cuenta que esto no iba a funcionar porque cada que había un receso iba corriendo al coche que era mi camerino a escribir como cuando niño hasta que me di cuenta que mi niño adentro, yo, mi más profundo yo, quería escaparse de ahí a escribir porque yo no quería la presión de estar actuando aparte actuando a caballo y no, yo no quiero hacer esto. Adiós. Y alguien dentro de mí sale despavorido y se va a refugiar en el único territorio en el cual se siente bien y no tiene que huir de nada, que es esa página en blanco o en negro o en lo que sea, un lugar para escribir, a veces puede ser la orilla del periódico y en ese momento ya no importa si estoy en mi jardín, si tengo mi sombrilla, si tengo, no importa, cuando lo necesitas, lo necesitas donde sea, se vuelve una necesidad fisiológica. Pero ahorita que haces este gesto, vemos que escribir no es, o sea, tú haces así, escribes a mano y dijiste, ¿sí? Y además eres medio vampírico, ¿no? O sea, no cualquier pluma, ¿o qué? No creo, no, 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 eso es puro cuento, me gusta tener una bonita, se siente bien, o sea, como que sientes que, pues, debe ser importante y mira qué chida pluma, pero la verdad es que no es cierto, por ejemplo, ahora, últimamente estuve agarrando una lami negra sin la menor personalidad y con esa escribí como, varios capítulos de la historia y con perfecta soltura, el instrumento no es más que una frivolidad personal, de pronto sí, hay unas que tienen un peso que está muy viento, pero vamos, a la hora de la hora lo que tienes que fluir, mientras fluya es lo de menos y tienes que escribir con lo que sea, me gusta hacerlo con fuente, pero si no tengo más que un atómico, si no tengo más que un pedazo de carbón, pues con eso lo voy a hacer. Sin embargo, siempre a mano, eso sí, de entrada, a pesar de que tus novelas son novelas considerables, lo que son libros en general, novelas, las hago a mano, artículos del periódico los hago directamente en el procesador, algunas partes de la novela las hago también directamente en el procesador, no creo que soy tan purista de que todo tiene que salir a mano porque si no, no. Pero de qué depende, cuando dices, sí, ahora puedo meterme a la máquina con esa velocidad. no porque mira, la voy transcribiendo y ya ves que uno se pone en la máquina a leer un capítulo y dice, no, esta no me gusta, a ver, tengo que quitar esto y al momento de añadirle, pues añadiendole, te vas dos páginas y ya te clavas ahí y ya qué importa, o de repente, de pronto está lloviendo o hace mucho frío o no tienes ganas de salir y sabes que voy a echar un capitulito aquí en la máquina, en el teclado y pues me lo echo, no hay problema, digo, no es una cuestión religiosa, es cosa de que me gusta más como fluye, me gusta más el ritmo que tiene cuando lo esquivo a mano y por otra parte, no dependo de ninguna tecnología más que del flujo de la tinta y de la capacidad de papel para absorberla, de nada más depende, si se va la luz, me da igual, estoy en el jardín con el solecito, están los pájaros ahí, los perros por acá dando vueltas, no necesito absolutamente nada, de pronto mi mujer pasa me da un besito y eso es lo único que me faltaba, o subo y se lo doy y ya no necesito absolutamente nada más, no pero el teléfono, como Mónica ya se ha dado cuenta, no pero el email, no pero nada, yo sé que me entiende, pero más que nada es un trabajo de compromiso, tienes que comprometerte con esas horas que estás ahí y no hacer ninguna otra cosa, darle tu intención, tu atención indivisa a eso, porque estás en una... Ahí está Casandra, ¿no? Esa es Casandra, sí. A ella también te puede interrumpir, esa es Jerónimo, No, ellos sí pueden, sí ellos sí pueden porque las interrupciones no son verbales, entonces son bienvenidas, al contrario, ayudan. Y todo lo que vas escribiendo, llevas un registro de eso, lo anotas en un calendario, todavía llevas ese registro para saber que al día tienes que escribir tanto y que has cumplido. No siempre lo hago, pero en la etapa en que necesito más motivación sí lo hago y consiste en tener un calendario con cuadritos de cada día, estos calendarios que son un poco más... El mes cuadriculado. Sí, y tengo pegotes con números que compro en las papelerías, con numeritos de colores, en fin, entonces pongo cuántas páginas llevo, pongo por supuesto los últimos dos dígitos, o sea, por ejemplo, si llevo 120, pues nada más pongo 20 y un uno al principio es para que se entienda y de esa manera voy midiendo cuánto produzco por semana y cuánto produzco por día porque tengo que ser mi capataz, es otra de mis chambas, soy el obrero y el capataz. Entonces... El látigo de capote que decía te cae. Pues sí, y tengo que ser fuerte con el látigo y a veces es terrible porque alguien te distrae y te vas con el chicote, ¿no? Le da... Entonces, es terrible, es como decía Pete Townshend, si alguien se me sube al escenario soy capaz de matarlo y no es que yo quiera matar a nadie pero es que cuando estás completamente metido en eso, pues fuera de eso eres un energúmeno, más les vale que no me saquen de aquí. Porque le sale la fiera y yo no quiero que salga esa fiera pero pues ahí está, ¿no? Oye, y otro de los grandes cómplices es la música. Ahí vimos los audífonos con los que escribes y luego dices que a veces oyes cosas que no es que no debieras oír sino música que a lo mejor no es así como el top del rock sino... o hasta que no me gusta o hasta que no me gusta. Eso. Sí, tengo que escuchar de pronto música que no me gusta que nunca me había gustado y de pronto me someto a ella pero me someto a ella haz de cuenta estoy escribiendo en una época saco una lista de 50, 60 canciones pongo al azar y lo que salga porque en esa época tú no puedes tú no puedes llegar con el señor del supermercado del del audio y decirle oiga no me pongas no me pongas eso que no me gusta lo siento te lo aguantas entonces de pronto ahora estaba haciendo una acabo de terminar un libro que son las partes son años 80, 81, 82 entonces tengo una lista para cada año y algunos años es solamente lo que me gusta por decir algo puro no web y punk perfecto eso me gustaba muy bien pero hay años en los que sabes que que no porque aquí tengo unos yopis aquí uno que yo se siente Luis Miguel entonces se siente Luis Miguel lo siento y tengo que estar oyendo si no supiste amar ni hablar eso es lo que toca porque estás en ese ambiente y sintiendo eso entonces de pronto pues tienes que escuchar a toca José José y odio que toque José José o cosas en español porque se me meten y me tengo que hacer palabra con palabra estoy a punto de ponerme de pie estás hablando del príncipe de la canción y yo te he oído cantarlo en alguna reunión con parra sí, sí, sí mis ridículos ya han alcanzado hay límites hay límites pero el punto es que tienes que entrar en ese ambiente y en ese lugar donde estás escribiendo concentrarte absolutamente entonces de pronto las canciones te van llevando porque de repente tú dices bueno este es el que estoy escribiendo a este le gusta escuchar esto ok ponle pura música sí por ejemplo yo tengo un personaje que es un travesti que evidentemente lo que más le gusta en la vida es a Ana Gabriel a mí me encanta también sí pero es un capítulo entero y va con eso y a lo mejor lo que va a seguir es public image para el siguiente capítulo no importa así tiene que ser a veces de plano voto a la música y luego sin música o luego con la música del momento pero sabes te ayuda mucho a de alguna manera recobrar el espíritu de ciertos momentos de ciertas épocas y esto es algo esa metodología de la que estás hablando que yo siempre me pregunté en tu caso cuál sería más allá de la música porque en todos los libros autobiográficos desde este que ves es impresionante cómo rescatas el lenguaje la época y lo que uno pensaba exactamente en la edad del personaje del que estás hablando con qué fidelidad cuando ha pasado tanto tiempo y eso tampoco está escrito cómo lo haces aparte de escuchar música pues mira otra de las cosas que le pasa a un hijo único es que yo creo que es así habrá algunos que no pero creo que los hijos únicos somos grandes mentirosos entonces y como grandes mentirosos también grandes sobrevivientes porque las primeras mentiras por supuesto que te agarran y te castigan pero ya cuando tienes 14 mira a tres vueltas y aprendes diría mi mamá a adorar la píldora a decir a respaldar las mentiras que estás diciendo es decir no llegas sueltas es una mentira no la preparas un día antes fíjate que me están invitando a esto pero no quiero ir y hasta que tu mamá te dice pues ve hijo y todo lo inventaste porque va a ser otra cosa completamente distinta entonces vas aderezando esto y por otra parte mira esto de dedicarse a hacer novela yo la quería hacer desde niño y decía porque lo que yo leo de los hermanos de Irina está bien hecho y lo mío está tan feo que saben me gusta hacer el chiste pues a lo mejor pues son dos y se ayudan pero el hecho es que siempre escribo con una terrible sensación de insuficiencia como si el lector fuera un sinodal al que nunca voy a poder vencer por lo tanto me esmero hasta el final de mis capacidades por respaldar y cimentar lo que le voy a decir y eso incluye ir en busca de todas esas cosas que por lo demás es un gran placer de repente por ejemplo hoy tuve una discusión una discusión muy simpática con mi editor sobre cómo se escribía la marca Super Punk que era un spray que se ponían con el que te quedaban los pelos era la única manera de ser como Pat Benatar o como Bonnie Tyler así de traer los pelos de esta manera y yo según yo es Super Punk Super P-O-N-S como sonaba totalmente fonético Super Punk entonces cuando se queda callado me dice es que no sabe la cantidad de cosas que me trajiste de regreso con el Super Punk entonces claro uno sabe que la credulidad del lector es limitada entonces uno no puede esperar a que la credulidad del lector le diga dame de comer no hay que estarle dando todo el tiempo porque en cuanto le falta la comida empieza a dudar y a decir ahora sí como decía la canción me quieres cotorrear oye tú tienes un secreto que queremos antes de que se acabe el programa que nos reveles aquí sobre tu nueva novela que has terminado ya sí estoy con una pura imágenes de los 80 perdón sí es más vimos los cuadernos esos cuadernos que vimos ahorita en pantalla efectivamente esos cuadernos pero fíjate todo el tiempo nunca digo el título porque siento que se sala entonces mientras lo escribes sí no quiero ponerle título de hecho mi manuscrito no dice nada no dice nada cuando ya tengo una idea del título pongo las iniciales del título y hasta que no el libro se fue ya al lector ya es inminente entonces escribo el título porque siento que si lo escribo antes algo va a salir mal entonces ya se lo ha ido revelando claro bueno ya es de hace rato en el último minuto del programa revela el título en twitter y en instagram se llama los años sabandijas muy buen título fantástico qué padre palabra sabandija una suerte de picaresca ochentera sí claro pues esa será la contraseña de este programa los años sabandijas aunque está también la edad de la punzada este que ves por supuesto diablo guardián que fue con lo que se consagró javier velasco muchísimas gracias por haber venido al programa rosa muchísimas gracias y además qué padre que estemos celebrando que tu novela es un estreno y que casi eres de las primeras personas con las que hablas de tu novela mónica no oficialmente son las primeras personas con las que hablo de mi novela tal cual saludo ni siquiera sabía que iba a decir me lo estaba preguntando hace rato yo creo que no tengo el rollo suficiente pero vamos a ver estoy seguro que ellas dos lo van a sacar gracias por estar con nosotros aquí en contraseñas los esperamos en otra nueva emisión la siguiente semana gracias Javier hasta pronto gracias Mónica hasta pronto Mónica 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 Gracias por ver el video.